Así que bueno, pues aquí estamos, área 3, si no me equivoco, puede ser área 3, efectivamente, así que nada, hola YouTube, voy con delay, yo voy con delay siempre, la ambientación, la banda sonora, Dios, saludos desde México, Dan, hay un easter egg en la música de los emis de la zona 3, sí, lo estuvimos comentando ayer cuando llegamos, lo dije a la gente, ¿os suena esto de algo? Así que bueno, arrancamos chavales, arrancamos, no sé lo que nos deparará hoy porque ya veis que no me acuerdo la mitad de las cosas, lamentablemente, estoy oxidado y viejo en todos los aspectos, pero ya arrancamos bien, ya ayer nos acostumbramos, hombre que si te recomiendo Hollow Knight, a muerte, con los niños, ¿cómo suena eso? Ok, ok, bueno que Kukos vuelve a YouTube, chavales, ¿qué me decís de eso? Yo creo que es la mejor noticia que nos podía dar 2022, la mejor noticia, a tu casa, no voy a gastar misiles yo creo, ojo esto, esto era con el rayo de la muerte, ¿puede ser? Esto es con el rayo de la muerte, sí, porque así no lo hacemos nada, ¿no? Esto es con el rayo de la muerte, ¿te acostumbras a jugar Switch en portátil? No te creas, teniendo siempre la tele a disposición, siempre suelo jugar en la tele, pocas veces, Kukos es tío, sí, con el multisparo, o sea que tenemos que encontrar otra ruta, vale, pues vamos allá. ¿Qué te parece esta? Madre mía, el David James hubiese quedado aquí 200 horas atascado, el pobre. David, David, bueno hay ganas de metro, esto no hay ganas de metro, que es lo importante, chavales. No voy a gastar misiles, ¿cuántos misiles quieres gastar todos? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves un Mario Odyssey anunciándose este año? No lo veo imposible, no lo veo imposible. Está claro que Nintendo está trabajando en el próximo Mario, lo que no sé si les dará la gana pronunciarse este año o no, eso ya lo desconozco completamente. Ojito lo que tenemos aquí, espérate. Vale, el rayo de la muerte, chavales. Aquí está. Multiráfaga de rayos. Víctor Remake del Prime y Metroid 6. Yo no. Vale, aquí tenemos una habilidad que es el rayo de la muerte, que es básicamente como una metralleta con habilidad de Jon, que hace daño masivo. Pero claro, ¿cómo sea? Alá, ¿no? Me imagino también. Ahí está. No, se dispara normal, pero hay que equipársela. ¿Y cómo me la quito? Es una buena pregunta. Vale, la activo y la desactivo alá y luego la utilizo como si fuese un rayo normal. Vale, cosa a tener en cuenta, ok. Es el robot gordo del espacio. No te olvides del gordo, Adri. Quiero, imagino, supongo que, por aquí hay que a mí. Vale, por ahí hay camino y por aquí arriba también. Ah, no, por aquí arriba no hay camino. No way home. Vale, pues hay que poner bombas ahí y me va a fundir este pavo. Literalmente me va a fundir. Ojo y topestaña. Vamos a utilizarlo por primera vez. Es que gasta muchísima energía Eion, tío. No merece la pena para nada, tío. Para nada. Del gordo nunca me olvido, tranquilo. ¿Ni te gustó? ¿Qué? ¿Ni te gustó, Deren? Porque Samus tenía sentimientos muy mal. Ya. Qué asco de juego, ¿eh? Solo puedes decir una cosa. Cómemelo huevos. Pues nada, no me ataques. ¡No! Ya, eh. Que quitan muchísima vida. En difícil quitan toda la vida. O sea, es toda. ¿Qué pasa, Ancorita? ¿Cómo estamos? Guapo, hermoso, que te quiero. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, ese es el plan. Vale, esto es un ascensor, ¿verdad? Pues antes de cogerlo voy a explorar toda esta zona. Una porra con azúcar. Muy bien, muy rico. Yo las odio, pero muy bien. Sí, ¿por qué no? Era una empresa que las mandaba. Vamos a tener, con lo del directo, ¿eh? Con lo de la 3DS. La madre de rock. Esa cosa ni sentimientos tiene. Dios, lo que me ha quitado de... ¿Habéis visto? Tenía toda la vida prácticamente, chaval. Hostia, chaval. Cuando llegamos al Digernaut me da un miedo que te cagas. Pero que te cagas, ¿eh? Te tocan y mueres, tío. Ni Dark Souls ya, tío. La verdad es que es tremendo el nivel de dificultad este. Es tremendísimo. Fremegundo. Vale, pues. Vamos a saco, no quiero perder mucho tiempo aquí. La verdad. Mmm, me gusta. Dale, dale, dale. Vale, me he venido por aquí, ¿no? Y me han fundido la... Es que estaba a tope de vida, tío. Me han fundido de los toques, tío. Con cuatro tanques... O sea, tres tanques y la vida inicial. Cuatro tanques de energía en total. Y me han fundido como si nada, tío. Como si no hubiese un baño. Sí, he dejado lo de la capturadora en el título. Por eso, precisamente. Pero claro, tenemos un problema. Lo que no puedo poner en el título ahora es... Ojo esto, ¿eh? Espérate, espérate. Claro, claro, claro. Lo que me estás pidiendo es que me los reviente directamente, ¿no? Esto es lo que me estás pidiendo. No tengo energía a ello. Es un problemilla. Vale, esta es la parte... O sea, justo debajo tenemos el ascensor. Así que sí, voy a ir por aquí. ¿Sabes por qué en América no pude jugar al ajedrez? ¿Por qué América no puede jugar al ajedrez? No, ese chiste no, hombre. Ese chiste es muy viejo. Ese chiste tiene 20 años ya, tío. Ese chiste ya no. Ya no se lleva, tío. Too old, men. Tenemos un problema con la energía a ello. No me va a dar para matar a este pavo. Nada, pues ahí. A saco, a cubierta. Miedo me dan estos pavos también. Vale, vale, vale. ¡Policía! ¿Sabes? No, perdón. De nuevo, otra vez. Vale, esto está para que me den energía a ello, en verdad. Y para que me quiten mi vida. Ya ves, chaval. ¿Cómo funden, eh? Y son mierdecillas, ¿sabes? Que ni siquiera son enemigos normalitos. Y aún así quitan una hostia de vida. ¡Uno solo, eh! ¡Uno solo! Vamos a utilizar el scampus. ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho ahora, Adri? Ya es la costumbre, ¿no? Ya por si acaso. Va siendo previsor. ¿Habéis enterado de lo del Kirby o qué? Bueno, no os habéis enterado. Me encantó lo diferente que es este juego de AM2R. Aun basándose en el mismo juego, son dos experiencias completamente distintas. Ya ves, tío. Para mí son juegos complementarios. Mira, hay robots chozo ahí detrás, ¿los veis? De hecho, ese robot se parece mucho a los que luego enfrentas en ZDR, tú. Ojo pestaña, eh. Ojo pestaña, eso. Tomad nota, eh. Está bien, tú ganas. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué le pasó al Kirby? Pues que ha salido la información de cuánto va a ocupar el Kirby. Va a ocupar... ¡Ay, qué cabrones! Va a ocupar... 5,8 gigas. Y ya está la gente en plan, vaya mierda, un juego triple A, 60 pavos, que ocupa solo eso. Solo eso, 4. Con esta información, yo creo que solo se ha discutido en la comunidad. En la comunidad anglosajona, que en la comunidad hispanohablante todavía no ha empezado la... Bueno, sí, algo he visto, pero que... ¿Qué quiero decir? Que en la comunidad hispana y anglosajona ya están a tope con el tema. ¿Qué dices tú? ¿Eso no será porque Nintendo hace una buena optimización? No. Porque el juego es una mierda. Es decir, mucho han tardado. No tenían nada con qué meterse del Kirby. Mañana haré un vídeo hablando de esa mierda. Y es que todos los juegos de Nintendo... Es que el precio de Wild ocupa 13 gigas, tío. O sea, vamos a ver. Mario Odyssey, ahí lo tienes. Mario Odyssey ocupa 5 con 2. Es que cágate en la información, ¿sabes? Está claro que ahí no puedo ir, ¿no? Esos pinchos me hacen pupa o no. No, sí puedo ir. Es la perspectiva la que engaña. Sin el 3D no se puede jugar este juego. Esto es un saco. ¿Quién ha jugado sin 3D en este juego? Que lo mato. ¿Quién tiene un A2DS? Que lo mato. Lo destruyo. Gracias. Me estaba colocando, tío. Un poquito de... A tu casa. Joder, compensa mucho utilizar el contraataque. No sé si para allá. Joder, es que son muchísimas cosas, tío. ¿Cómo se echaba de menos el Speed Booster, tío? Ahora decirme... Podría hacer mil cosas. Colócame esta. Yo lo jugué sin 3D. Muy igual, Kevin. Galaxy 2 era increíble. Ni tipos de carga tenía. Y pesaba una baba. Una papa. Yo tengo un A2DS. Me pasé el Metroid y lo disfruté. Con muy mal alcaides. Fatal. Horrible. Nada, es coño. Pues disfrutable, lo hagas como lo hagas. Voy a esta sala que parece... No, porque tiene salida para abajo. Pero parece que hay algo. Rayo enganche. Rayo enganche. Me van a dar el rayo enganche. Wabble beam. Mi puto rayo enganche. El 3D o la 3DS es caca. Es hora de asumirlo. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Es que os mataba a todos. Ahora mismo os ponía así en fila y os pegaba un tortazo a cada uno. En plan, el señor Bansai... Ahora le abofeteo a usted. Ahora me quiero abofetear yo. Pues así. En ese plan. Joder, qué cosas tenemos ya, ¿no? Estamos bastante equipaditos. A mí siempre me ha flipado el efecto 3D. Siempre me encanta. ¡Pah! Así que con que esas tenemos, ¿eh? ¿Estás tocando la polla o qué no va esto? Qué buen uso se le dio. Qué bien implementado estuvo en Dredd, tío. El rayo enganche. ¿Sí o no? Sí. Pues ya está. Rayo enganche. Sí, el 3D ha desaparecido. Me acuerdo de una época en la que empezaron las teles a venir con 3D y tal. Y de repente un día, el 3D desapareció de la faz de la tierra. La telesa que tienen mis padres en el salón tenía 3D activo de ese. Con las gafas que van por pilas y tal. Y eso es la polla, tío. Me acuerdo que vimos ahí Pacific Rim en 3D. Increíble. Yo me jugué Sonic Generations. O sea, no me lo jugué entero, pero lo probé ahí con la tele en tres dimensiones. Y eso es la polla, tío. Es la polla. Uncharted 3. Me acuerdo que Sony sacó un montón de juegos compatibles con el 3D. Al Uncharted 3 y tal. Sí, no, las hemos utilizado muy poco. Más que nada porque la pila encima, cada vez que lo querías utilizar, estaba gastada. Pero siempre me ha parecido la polla, en verdad, tío. Me gusta el 3D. Siempre me ha gustado. Me acuerdo cuando era pequeño y nos llevaron por primera vez al Cine Este, al IMAX, en Madrid. Va, chaval. Yo flipaba de pequeño con eso. Siempre me ha gustado un montón. Pero pues bueno, yo qué sé. Joder, no puedo leeros, definitivamente. Tú por aquí otra vez, ¿sueles estar los fines de semana? No, los fines de semana no suelo estar. Pero es que esta semana me ha sido imposible, tanto el miércoles como el jueves, hacer directo. Así que he decidido hacer viernes, sábado, domingo a directo. Para compensar, porque no había podido. Ulith. El hora buena. Ulith. En buena parte por tus raids. Ya soy afiliado. Hostia, en serio, qué guay. Me alegro un montón, Orestes. Enhorabuena, tío. Fíjate que siempre le digo a todo el mundo que ahora mismo es un muy mal momento para Twitch y tal. Pero oye, me alegro. Ojalá que dure la buena suerte. A tu casa. A tu casa. A tu casa. Quiero seguir explorando esta zona. No he pillado el otro ascensor. No voy a pillar este tampoco, de momento. Oh, qué puto. Qué puto. Me picoteo, puto. No me puto picotes, puto. No, 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 no. Esa mierda, no. Esa mierda, no. Queda uno con vida, ¿sabes? Y ese ser es capaz de aniquilar a Samus el solo. Esa criatura es la criatura más poderosa del universo. En función a su tamaño, chaval. Vamos a ver si podemos explorar por aquí arriba. Buenas noches. Sí, he probado Dead Cells. De hecho, tienes algún vídeo en el canal sobre Dead Cells. Solo espero que no me quiten si me baja la medida. No, creo que no te lo pueden quitar, ¿eh? Santa Rita Rita lo que se da no se quita en Twitch, me parece. ¿Qué pasa, Grismar? ¿Cómo estás? Yo no he solicitado el otro, tío. El partner, el socio, como se llame. No lo he solicitado todavía. Socio, me parece que se llama. Socio, 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 socio. Yo no lo he solicitado. No lo sé, si es que me lo van a rechazar otra vez. Hasta que no tengamos ahí un periodo guapo. Tenía que haberlo solicitado cuando estábamos con Metroid 3, ¿sabes? Porque teníamos muy buenas visitas. Ahora mismo no tengo ni puta idea de cuántos estamos. Pero estoy seguro que estamos prácticamente la mitad de los que estábamos ayer. No lo veo, pero estoy seguro de que somos la mitad. Porque ya sé cómo funcionan las series. Y sé que esto, si lo ve Twitch, dice... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Da igual. Cuando lo pedí éramos 120 de media. Que ahora la media estará en 140 o una cosa así. O 150. Éramos 120 de media y me lo rechazaron. O sea que... Pasando, tío. ¿Cuántos capítulos? Yo creo que... Unos 6 o por ahí aproximadamente. Según avancemos hoy te diré. Que bueno, ya tenemos bastantes cositas del equipo. Pero ¿cuántas áreas eran? Es que eran bastantes. Eran como 12 o una cosa así. Eran un montón de áreas. Por favor. No me lo preguntéis más. Con capturadora de 3DS. Ah, mira. Pero no tenemos... Fakir. Bien, 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 bien. Justico. ¿Qué significaba este bloque? Bomba de energía. A ver. ¿Qué significaba este bloque? Bomba de energía, ¿no? Una bomba de energía, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasa? Que en Dredd nos lo han cambiado. Es verdad. Me había dado cuenta. Y claro, mi Cero. Pero no lo asocia ahora. Sí, sí. Era bomba de energía, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Pues bueno, bien. La verdad es que estoy en un momento de esos de mi vida en los que estoy un poco así... Con los altibajos. Pero bien. Yo qué sé. Sobreviviendo como todos. Un poco. Un poco negativo, yo creo. Con muchas cosas. Pero bueno, es igual. Aquí venimos a distraernos y a pasarlo bien. No hablar de mierda. Ok. Vale, un momento. Voy a utilizar el scan. Quiero ver una cosa aquí arriba. Aquí arriba. Nada, ¿no? No hay ningún camino secreto, ninguna ruta, ningún bloque. Vale, pues nada. Nos subamos. Nos subamos. Nos subamos. ¿Puedo jugar así? Para que no parezca que estoy así todo el rato. Voy a intentar jugar así. Así se me oye bien. Se me oye más bajito, ¿no? Gracias, Alkaide. Hombre, es que es el mismo estudio, tenlo en cuenta. Es Mercury Steam y se me oye bien, ¿no? Pues ya está. Voy a intentar jugar así que yo estoy... De hecho, voy a echar un poco esto para atrás, esto así y ala, al carrer. Ni que los hubiese hecho la misma gente. Subo el micro. ¿Así o más? ¿Así está bien? Micrófono. Chachi. Lo hizo Nintendo. Nintendo hace todo en esta vida, chavales. Se habrá comprado la misma Konami para no quedar tan en ridículo. Un indio 60 pavos. Esto es teletransporte, vale. Lo voy a activar. Sí, los Castlevania... El Lord of Shadow Mirror of Fate, sobre todo. Muy distinto. Muy, muy distinto. Cualquier parecido con Metroid Dread es pura coincidencia. De hecho, el tema de los teletransportes estos que estamos viendo, eso lo introdujo Mercury Steam ahí en él. En el caja. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Bendita sea la cama donde follaron tus padres. No sé si quiero saberlo. ¿Quién te dice que fue en una cama? Están ahí. Está mi madre en el chat. A ver qué te dice. A ver si te dice si fue en una cama o no. No sé. Pues no lo sé. Están ahí. Ay. He visto... Juan, no he podido verlo. Nada, nada. No he dicho nada. No he dicho nada. Olvidamos. No quieres saberlo, Dan. ¿Seguro? Vamos. Estoy yendo a intuición total. O sea, siguiendo cero rutas, cero cosas. A intuición total estoy yendo, chavales. Esto puede salir muy mal o muy bien. Podemos ir por ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hijo de puta? Qué trolazo, eh. Se trasca. Pero en mi zona hay mucha gente que no sabe que al cargar el laser y luego saltar, se cargan enemigos pequeños. Es que Metroid tiene mucha mecánica oculta. Como esto. Claro, del salto infinito con la bomba. No todo el mundo sabe ese tipo de cosas. ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? A lo mejor para explorar esto, a lo mejor... Hostia, Sonic the Hedgehog me sigue. Qué honor. Gracias. Sonic the Hedgehog. Hedgehog. No. Vale, voy a intentar coger eso que haya llegado. ¿Tú crees que vaya a haber un DLC de 3? Dicen que sí. Se rumorea fuerte. Cabrales. O sea, que puede ser. Yo no lo descarto para nada. Para nada. Para nada, para nada. Para nada. Lo veo probable. Vale. Diosito te oiga. ¿Que echaste de menos la aracnosfera, Andrés? Yo no. Creo que supieron suplir muy bien la aracnosfera con... Con el imán este. ¿Cómo se llamaba? En español. No me acuerdo cómo se llamaba en español. No sé si por ahí o por aquí. Ah, he salido de dudas. Por aquí no puedo. Ah, sí, sí puedo. Se va a quedar de vuelta. Vale. Me acabo de acordar. Esta mierda era por donde se ocultaban los putos metroides. Y era bastante asqueroso cuando intentaban huir de zona a zona y tenías que estar persiguiéndoles. Era bastante asquerosito. Sí, 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 sí. Yo recordar. Mi nombre es por el meme de Sonic en saber y ganar. ¿Lo conoces? No. No, no lo conozco. Muchas gracias. Magneto brazo. Bueno, pues vamos a por el metroide. Venga, aparece. ¿No aparece, puto? Aparece, puto. Aparece. ¿Por qué me aparece? ¿Debería aparecer? Hombre, yo creo que... A ver. Creo que es necesario un Mario Kart 9 en Switch en tanto en que los usuarios de Wii U llevamos con el mismo Mario Kart tantos años. Sí. Hay gente que lo pide en 2017 con muchas ganas, pero otros llevamos desde 2014 jugando al mismo Mario Kart. A ver lo que te digo. ¡Ajá! Por aquí. Te encontré. ¿Qué? No te vayas, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué? No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Eso es joder. Guyanetano se está caro el día de hoy. ¡Once juegos donde has encontrado ese chollo tío! Y yo vole con él. Me preguntaron quién era Sonic en Saber y Ganar y dijeron Mario de Donkey Kong y luego yo le dije, es Sonic, Sonic de Z. Comenté yo una el otro día que pasó con la música de Zelda. Una melodía de Zelda dijo uno, la de Mario y el otro dijo el Pac-Man y el otro dijo el Come-Coco. Ok, tío. Cultura. Se saben de qué color meó Velázquez después de pintar X cuadro, pero no despidas que sepan que es la melodía de Zelda. Eso no es cultura. Muere, puto. No te vayas que te queda un toque. Es que le va a quedar un puto toque, literalmente un puto toque le va a quedar. ¿Por 60 así el pack? Ah, bueno, está bien de precio, joder. Tengo la post. Los juegos son baratos. Sí. Creo que está por aquí. Sí. Aparece. No, no está por aquí. Ah, qué puto. Está justo debajo, me parece a mí. Pisa, papeles, Yu, 60 pavos. Padre, que te mato. Vale, está aquí, justo debajo. Tío, ¿qué te apuestas a que le quedaba un puto con mi siguiente cara? Es que lo vas a ver. Ahora. No, no era uno. Hostia, hostia, que no me queda vida, tú. No me queda vida, tú. Oh, menos mal. Como quitan vida, chavales, difícil. Es que te tocan y te funden. Grandes a Samus, para mí superior a Dred. ¿Samus Return superior a Dred? ¿En qué universo ha pasado eso? Me parece muy superior Dred, pero no solo a Samus Return, sino a todo. Esperamos, es que es un puto jugazo igualmente. Es demasiado bueno para ser real. El Star Fox de Wiyu, ¿me lo recomiendas? Umbri. Umbri. Ha muerto. Pedro, estás bien. Pobre Pedro. Voy a recuperarme un poquito de vida, porque no me acuerdo nada. Si voy a ver nada, sí está barato. Los caros creo que son los Zelda HD. Los Zelda HD están caros. El Project Zero sé que sí, porque la edición física solo salió aquí en Europa. Y claro, está cotizada en todo tipo de planetas, ¿sabes? Y la única edición física que se distribuyó fue la edición especial. Por tanto, es súper difícil de encontrar a día a día a día a día. ¿Está imposible comprar Zelda? Hostia, pues no lo sabía eso. ¿Alguien sabe cuánto vendieron los Zelda HD de Wiyu? Un güey que titula el Príncipe. Vale, pues tenemos este Metroid exterminado. Buah, chaval. Qué mapping me estoy haciendo aquí. Vamos a mirar un momentito el mapa, si no nos importa. Nos queda, o sea, dos ascensores. Sinceramente, no sé cuál de los dos pillar primero. Creo que voy a ir a este por cercanía y ya está, ¿sabes? Y punto. Aeon, Adelitis. Tengo teletransporte, pero ¿hay teletransporte que me interese por aquí cerca? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No hay... El resto de teletransporte están incluso fuera del área 3. Pues no, me voy. Me voy por el camino. Picoteame, puto. A tu casa. Qué cabrón. Mira, que me mata, ¿eh? Me voy por el otro lado. Es que dos golpes, tío. Dos golpes normales de un enemigo de chocarte con él. Casi tres tanques de energía completo este tipo. Echale un... Como estén a 60 euros, los tengo de Wilke. Precio de salida con amigo, 40 pavos. Se filtró que lanzarán Metroid Prime en Switch según un tipo que no suele... Sí, lo sé. Lo sé, lo estuve comentando. Aún no se sabe si lanzarán Prime 1 cada año los tres directamente aparte del DLC del 3. Hay mucha cosita sobre Metroid ahora mismo. Pero bueno, nada confirmado, que es lo peor. Nada confirmado. A ver si salimos de dudas en el Nintendo Direct. Que yo creo que, como digo, va a ser en febrero. Vale, estoy muerto. Ahí está. Es que es un toque y estamos muertos. Me han acorralado. Estoy muy bien, ¿y tú? ¿De dónde te sacaste el fondo animado? Pfff, ni me acuerdo, tío. No me acuerdo dónde lo saqué. No, otra vez aquí no, por favor. Oh, Dios mío. De forma de hacerme perder la vida. Ya ves, enemigos normales que te rozan y te matan, tío. Si no te gustan los Prime, dejo de hablarte, tío. Yo digo que el Nintendo Direct llegará en... Febrero o lo que no sé. Yo creo que a partir de... Después de la primera semana de febrero. La segunda o tercera. Prollo a mediados de febrero, vaya. Entre el 10 y el 20. En ese margen de 10 días, creo que va. Ya, ya sé que no los has jugado, Adri, pero es que es una vergüenza, eh. No sé, eh. Y luego me equivoco y ya está. No pasa nada, pero... En principio yo pienso eso. Llegará por sus pesos. Que me cuadra, vaya. Es que me va a medir sin vida, tío. Es que ahora mismo de un golpe me matan. Jóátelos en Gamecube, si no, ya está. No te gusta el control por movimientos, ni apuntar, ni esas cosas. Jóátelos en Gamecube de lo original. Bueno, espérate a que salga el trilogy, que creo que sé si saldrá o no. O el remake o lo que sea que estén haciendo, finalmente. Yo necesito que me deis vida ahora mismo. Toda la que podáis, por favor. Es que me, 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 me... Me pone enfermo. Yo no recordaba que este juego... Ah, es que yo no lo jugué en difícil de primeras, cállate. Yo este juego no lo jugué en difícil de primeras. Yo creo que lo jugué en normal. Porque la dificultad difícil había que desbloquearla, ¿verdad? Igual que entré. ¿Verdad o no verdad? ¿Verdad o no verdad? Sí, ¿no? Vale, vale, vale. Eso me cuadra. Eso me cuadra. Es que te tocan y te follan, tío. Pero está bien. Me gusta que sea así. Me preocupa... Me preocupa el Digger. Os lo digo muy en serio. No sé qué hacer esta noche. Si... Si guiarme... O ver una vez. Que asco, ¿eh? De pavos, de verdad. Tonto. Más asquerosos y por tuyo, tío. Gracias, Sarg. La trilogía de Prime en Wii U esperando a jugarlo. Pues nada, tío. Juega, juega. Gracias, Sarg. Medio añito. Estaría gracioso hacer un día de risas. Hacer varias tier lists de videojuegos. Y no solo de videojuegos. Series, comidas... Sí, hacer un directo. Alguna vez hemos... Bueno, hemos hecho varias tier lists. Eh... Pero... Igual, un directo a hacer tier lists random podría estar guay. Simplemente los vamos comentando y así salen temas también. ¿Crees que a día de hoy cambiaréis algo de la tier list? Pues... Es que, ¿sabes qué pasa? Que ni me acuerdo. Que ni me acuerdo lo que hice en la tier list de Zelda. Eh... No me acuerdo exactamente lo que puse, pero seguramente. O sea, yo soy de... De muy de etapa, ¿sabes? No soy una persona de ideas fijas, ni mucho menos. En la mayoría de las cosas. Pues... Por la derecha primero. Estoy viendo que es camino cerrado. Ay, mierda. Que tengo esta nueva ciudad. Te odio o te odio? Te odio. Todo lo que cree conflicto es bien. Muy bien. Vale, me he abierto un camino para el otro lado, ¿no? Interpreto. Ya está, eso es todo. Vale. Cuando ahora a Samus Returns me doy cuenta del buen trabajo que hicieron con el mapeado de botones en Dead Speed. ¡Ay! ¡Joder! ¡Puto! ¿Me meto por aquí? Yo me voy a meter por aquí. Ahora tengo que volver por el otro lado. Vale, ok. ¡Joder! Vale, ok. ¡Joder! ¡Qué hijos de...! Porque he leído al chat y lo he visto en la pantalla, en la tele. Si no... En la calculadora. Si no, me lo como. Samus Returns me hubiese gustado cambiar el mapeado. Aquí en este, dices. Hombre, yo creo que está bastante bien. Para los botones que tiene sistema como tal. Pero sí que es verdad que se podría haber aprovechado los botones extras de la New 3D. Mira, un robot chozo. Mola la música esta, tío. Es como muy... Enigmática. Encima que saco reflejos de Lunte. ¡Vamos! ¡Vamos! Adri, lo has visto, supongo, ¿no? La... La... Lo comentó el otro día, creo que... Pues Miguel, me parece. ¿Quién lo comentó? Lo de la Samurai Burger esta del McDonald's. He visto hoy una foto en Twitter y me he acordado otra vez. Y digo, hostia, ¿tú? ¿Y esto? Yo quiero esta mierda aquí. ¿O qué pasa? Que a nosotros nos venden carne de vacuno 100% española. Ya está. Con eso ya... Ya te han vendido todo. Yo quiero mi puta Samurai Burger, tío. Hostia, los cristalacos estos. Que por cierto, hay una teoría que comenta que todos estos cristales son parásitos X fosilizados. ¿Qué os parece la teoría? Creo que ya... Ya lo hemos comentado. ¿Qué os parece la teoría? A mí me gusta. Y me cuadra. Tiene pinta... Bueno, pero como todas las putas hamburguesas del McDonald's, ¿sabes? Saben todas igual, en realidad. ¿Cuál es la mejor hamburguesa de la puta CBO? Porque... Bueno, lo comentaré al final de la serie, ¿vale? Porque por si acaso es spoiler y tal, alguien está viendo la serie y no sabe nada de lo que pasa, lo comentaré al final la teoría, si queréis. Ahora creo que... Podría echar para alguna sofresilla de alguno. ¡A tu casa! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! No sé si me dan más asco o miedo, tío. No lo tengo claro. Esto es teletransporte. Vamos a desbloquear. Tienes muchos juegos en tu sótano. No tengo un sótano y mis juegos están ahora mismo apilados en cajas en un deadpan. La mejor hamburguesa es la de un euro, tío. Pues la puta CBO no es maldado. ¡Eh, eh, eh! Pero bueno, ¿y esto? ¡Pues está cerrada! ¿Qué vergüenza es esta, tú? ¿Qué me intentas decir, entonces? Que toda esta ruta que me ha hecho es para nada. Bueno, esta ruta, ¿sabes? Que he bajado una sala y media, ¿sabes? Pero es para nada. La versión del traje de Samus que más me mola. El traje climático de Prime 2. Con ese efecto metálico brillo que tiene, que está guapísimo. Es increíble el diseño de Prime 2. Claro, supongamos que... No, no suponemos. Nada, el juego no me está diciendo nada, no me está diciendo nada. Yo vi mis paranoias, no me hagáis caso. ¡Eh, puta! Es que te reviento la cabeza, payaso de mierda. ¡Nos aniquilo! ¡Joder, colega! Dos millones de puntos de vida. Vale, por aquí. ¿Qué juegos tienes pendiente en PlayStation 5? Eh... El Spider-Man más morales lo tengo pendiente. Y el Deathloop. Voy, tengo que acabar el esquema todavía, cállate. No me lo he acabado. ¿Pero qué haces, tío? ¿Qué haces? Vale, 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 vamos a calmarnos. Una supuesta recopilación, ¿de qué? ¿De vez en cuando ves como la colección en las cajas? ¿Cómo va...? No. No, no hay humedad, está todo... Lo voy a llevare para la caja de misiles, tío, con pavos con dos estos, mía. Vale, voy a ir por arriba que estoy viendo que hay objeto ¡Ahí va, mierda! ¡Ahí va, mierda! ¡Ahí va, Dios! Es el señor sabio de la montaña, ese soy yo, solo que sin ser sabio ni señor ¡Ja! Lo explicaron, tío, lo del traje de Fusion, o sea, del Dredd, tiene explicación Vale, genial, esto es rayo de plasma, ¿no? No, rayo de plasma no, supermisiles, ¿qué coño? La explicación es que es el traje de Fusion, pero que al ser orgánico el traje de Samus está todavía curándose Está como cicatrizándose y está volviendo al estado natural del traje Por eso es una mezcla entre el traje de Fusion y el traje de toda la vida de Samus Tiene como mezcla de los dos diseños Es el traje de Fusion volviendo a ser el traje normal, cicatrizando Es como se describe de ahí Esto pinta metroide, ¿eh? Pinta metroide ¿Cuántos platinos tengo? Pues no me acuerdo la cifra, he estado rondando los 60 ya, 50 y mucho Entre 57 y 59, no sé exactamente cuánto Hace bastante, el último platino que me saqué fue el Ratchet No, el Evole Inside Por ahí Voy a ver si me saco el del Horizon de una puta vez Que ya va siendo hora Vale, estás en la sala contigua, ok Me da un miedo ir con esta vida, es que me van a follar Al menos tengo misiles Y hay una sala de guardado Ay, qué rico, chicos Llevamos muchísimo sin encontrar una Bien puesta esta aquí Espero que le sigan haciendo heridas en el traje Porque está guapísimo La verdad es que el traje de Dredd para mí es de los mejores diseños Todos, ¿eh? Los tres Pero en especial el primero Lo que sería el equivalente al traje a secas El power suit a secas Me parece un diseño formidable Mírale, hijo puta Ven aquí, escorio Tengo el rayo de yo lo he equipado Joder, en serio Si me ha aparecido Y ya me has pegado una hostia Oh, estoy muerto Ah, mierda He rebotado en la pared Pero me he resbalado Y yo tirando ya para la derecha, ¿sabes? O he echado dos toques Dos toques Pero, ¿y mi guardado? Ah, vale, vale, vale Me sacaste hasta aquí Joder, tío Va, estoy muertísimo Me ha rozado el colmillito Samus visita la tierra Debe quedarse como sea Si no explotamos Si Samus sale de la tierra La tierra deja de existir Esto es un hecho ¿Cómo vas? Bien Dejando que me folle este pavo Me mata dos toques Joder, colega Es que empezamos bien La primera en la frente La segunda también ¿Qué me decís? El nivel difícil de Metroid Dread O sea, de Metroid Samus Returns Es genial ¿Sabes por qué pasa eso? Porque se le olvida siempre Llevarse esto Adri, estás creando una escuela Que no es sana Yo te lo digo Esto no es sano Para nadie ¿Qué cojones? ¿Sabes lo que te digo? Que voy a utilizar esto Es que te lo tomes igual Yo lo que no quiero Es que huyas Que no me marees Por ahí dando vueltas A mí con que te quedes aquí En esta zona Me vale Joder Qué mierda Claro que sí Claro que sí Buen rayito ese ¿Qué pasa, Frank? ¡Con tu cara! Joder, es que ya me ha quitado Toda la vida, tío Nada, tío Nada Los Metal Gear en PS Vita Yo me pillé el pack Y me jugué enterito El Metal Gear Solid 2 El tercero no me lo jugué Porque acababa de jugar Hacia poco La versión de Nintendo 3DS Y me dio pereza Pero es que molan un montón Y mi única pega Con los Metal Gear en PS Vita Es la utilización Que le dieron al R2 L2 Que era la típica Que le daban a este tipo de post Y es que se utilizaban Con el panel táctil trasero Y era un poco engorroso La verdad Pero bueno La verdad es que se veían Muy bien Y se jugaban bastante bien En general Venga, puto Date la vuelta Ya está Preguntáis por ahí Por lo que estoy leyendo De Adri Que haga Luigi's Mansion 2 Es que queréis muchos juegos Pero es que luego el problema Es que tengo que elegir sabiamente Porque luego no los ve nadie Es el problema que tengo Mira estos Metro y Samus Returns Que se ha pedido durante años En el canal Y estamos 100 personas Eso es lo que te digo No No será en mi turno No Va a ser en mi turno Va a ser en mi turno ¿Dónde está la sala de guardia? Vale Vamos a tirar para abajo ahora Yo creo Emiliano es quien edita los videos Te espera una mudanza De 3000 kilómetros Sí, pero no la harás tú Claro Una mudanza de 3000 kilómetros Quiero decir Contratas No la haces tú El problema es que la tuve que hacer yo La mudanza Viaje, 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 viaje Viaje Toda la casa en un viaje O sea, en un viaje En viaje tras viaje Esa es la mierda De la mudanza realmente Vale, esto es otra sala A la que podría haber venido El mismo Metro y de ¿No? O no Porque estoy Estoy oyendo El radar ¿Qué pasa Wander? ¿Qué tal? Otra vez No, otra vez Ey, que me ha dado No sé ni lo que me da ya, tío No te vayas No te vayas Hijo puten Hijo puten ¿Estás aquí? Estás aquí No te vayas, tío Se acaba de No te vayas, tío Acabamos de empezar Casi palmamos El juego se encarga De darte la información necesaria Hay alguna que otra vez Dentro del juego Pero sigues checa ¿De qué? ¿De qué hablamos? Diez viajes Vale, es que tú verás ¿Cómo vas a hacer eso? Que te mueres Te mueres tú directamente Esto era bomba de energía, ¿no? Te mueres, tío No se puede hacer eso Una mudanza de 3.000 kilómetros Hacerla uno Uno sin contratar No puedes, tío No puedes hacer eso Tú, tío Y ahora como... Ah, vale, claro Trae enganche Y ahora como voy Kevin, te están corrompiendo No vayas hacia el lado oscuro Sé que es tentador Pero no lo hagas Kevin ¿Qué hora es? A todo esto Van a ser las 9 Hemos empezado muy tarde Es que me ha puto craseado el PC Luego no... Esos días en los que... No, ¿sabes? Hoy era uno de esos días Ok Ah, vale Me he rayado He visto aquí en el mapa Que hay una puerta ahí a la izquierda Donde acabo de luchar con el Metroid Ahí No sé si la veis Y he dicho ¿Cómo que una puerta? Vamos a ver Ah, coño Es verdad La de la... Give me missiles Empieza con el Zero Missions Si puedes, juega a este Y luego Super Metroid Fusion Y luego Odreth No, Odreth Odreth, macho Que hago en la puta Culpa de Adri ¿Cuál crees que es tu Metroid menos preferido? Eh... Prime Hunters Prime Hunters de calle, además Estoy pensando últimamente en hacer el top 10 de DS Y hoy estaba pensando en la lista de cómo podría ser Y me he dado cuenta de que en mi top 10 de DS Probablemente no entraría ningún Zelda Ningún Metroid Y ningún Mario Fíjate tú Esto no se le puede matar Ah, sí, sí puede No, 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 no No sabe que simplemente tendría que... Impactantes declaraciones Sí, sí, sí Totalmente, eh Fuera coña Fuera coña son Quiero decir Yo tuve una época en la que Consideré que DS era un poco Obviamente Es pecar de ignorancia, ¿no? Pero Yo en la época me sentía un poco decepcionado Con algunos juegos de DS Porque Fíjate O sea, quiero decir Si me voy a Game Boy Advance Pues tengo ahí Zelda, Metroid, Mario Como juegos favoritos En Super Nintendo A cualquier plataforma de Nintendo Pero en DS New Super Mario Bros Me gustó Pero tampoco me volvió la cabeza Mario 64 Me encantó Pero era Mario 64 Ya lo había jugado un millón de veces Metroid Me decepcionó un montón El Prime Hunters Zelda Phantom of Glass Más de lo mismo Spirit Tracks me gustó bastante más Pero ¿Sabes a lo que me refiero, no? Que son como las sagas Más importantes de Nintendo Y en Nintendo eso Como que Ahí está Pero claro Luego Luego hay un catálogo Impresionante Esto porque no peta Hijo de puta ¡Qué trolazo! ¡Qué trolazo, hermano! Ahora es pompa de energía Me cago en su vida Bien, tanque de energía Aunque Para lo que sirven en este juego En modo difícil Que le fue hallando un toque No sé si te lo puedes quedar Los Mario y Luigi son jugadazos Efectivamente A ver, hay muchísimos jugadazos Están los Hotel Dash Las Window Another Code Time Hollow Los Mario y Luigi Por supuesto Está sola a dos robos Que es otro jugadazo Aparece en la saga En la saga de Nace My Level Los Profesor Layton Los Penis Rides ¿Sabes? O sea, es que quiero decir El catálogo de ese Es impresionante Pero Pero es que Las sagas más importantes Para mí De mi vida Y de Nintendo Me fallaron En el Nintendo de ese tipo Me fallaron Pero sí El catálogo es impresionante De puta Bueno, chaval Parece que lo llevo haciendo Toda la vida Buen uso este De Larg no espera Bien pensado No será en mi turno Qué guapas las partes De lava Ay, mierda Ya está Qué trogaso Este tú es un temazo He de admitir Que las muertas Es la mejor novela visual Que ha jugado Yo lo catalogo Una aventura gráfica Para mí es una aventura gráfica Y una visual Pero sí Sí Yo creo que objetivamente Es mejor que Hotel Dash Pero Hotel Dash Que en su momento Claro, te lo da a la cabeza Las Windows continúa Lo que ya hizo Hotel Dash Está muy bien Está muy bien planteado Todo el diseño De niveles De este tipo Quiero ir por ahí abajo Voy a hacer así Todo esto solo me va a servir Para coger un objeto Ni siquiera hay un Hay metroid Hay metroid Hay metroid ¿En serio? ¿Es el mierdundo de esto? Después de todo lo que me ha metido Me ha metido esta mierda ¿Cómo andas? ¿Podrías checar el juego Ender Lilies? Me lo está recomendando Todo el mundo, tío Todo el mundo Pero ahora mismo No tengo tiempo Para llegarle a Ender Lilies Estoy con Ovaro Aison Me lo quiero acabar Antes de la salida De Forbidden West Para jugarme los DLCs Que no los he jugado Sale Pokémon Después de Pokémon Sale Horizon Después sale Elden Ring O sea, ahora mismo Ahora mismo regular ¿Merece la pena? Claro Es una buena pregunta Ha merecido muchísimo la pena Venir hasta aquí Ya, pero si es que no las tengo Vale O sea, quiero decir Si dejase de hacer Vídeos y directos Las tendría Pero Ya sabes como es Ni tú todavía Lo sabes tú bien O sea que nada O de todos los objetos Que me estoy encontrando No los puedo coger todavía Voy a palmar Tío Solo voy con la resistencia Pero da igual Sí Voy a ir con la resistencia Tengo miedo No me dan vida O sea que todo este camino Lo he hecho para nada En serio Me estás vacilando Tengo que acabar Horizon Antes de la salida del Pokémon Y faltan 12 días Para que salga el Pokémon Me ha suicidado Voy a bajar seguro ¿Qué opinas ¿Qué opinas de la trilogía Del reboot de Tomb Raider? ¿Qué? Ah, vale De Tomb Raider 2013 Para adelante Me parecen la bollísima Me encantaron Me encantaron Pero muchísimo Muchísimo Sobre todo el 2013 Me flipó Tío Ese juego me Es que me lo he platineado Dos veces Con eso digo Me lo platineé En Playstation 3 De salida Y luego en Playstation 4 Con la versión de 5 Fíjate si me gusta Y el resto de Tomb Raider Que me lo pillé En Xbox One De salida También No, 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 no Estoy muerto A ver si viene Pero los Crysis No he jugado Nunca me han llamado la atención O sea Todo este camino De verdad Me lo he hecho para nada Para intentar coger Un objeto Que no podía coger Pero este trolleado Tío Trolleo máximo Hola ¿Y el yogur? Vale Pero tenemos camino Quiero empezar la saga Y no sé si empezar Por el 1 y el 2 O tirar al 8 Directamente Lo tradujeron Hace 4 meses Lo que te diga Tu corazón Yo no he jugado A toda la saga Ni de coña Yo he jugado A Memories of the Theta En su día En Playstation 1 La versión de Playstation 4 No sé si ir por aquí abajo Tío No, no voy a ir por aquí abajo No voy a ir por aquí abajo Este es camino de vuelta A verlo A hacer la apertura En la vuelta Vale, pues ahora sí que sí No nos queda más remedio Que ir al otro ascensor O sea, tengo que volver para arriba Pillar el ascensor Volver a toda esta zona Y aquí volver a pillar ese ascensor O sea, tenemos un camino De por medio De la hostia Voy a subir por aquí Por aquí no Por aquí Al final Ve que ahora es a una parte Con el de Rilis Espera, hombre, tío Tienes vergüenza ninguna Y la has conocido De gracia Yo iría al 8 directamente Hombre, es que habrán envejecido fatal En los primeros Seguro Yo es que la conocí súper Bueno, la conocí De hecho La conocí con Ya no he hecho Oye, oye, oye Vamos a ver A su imbécil Me quedo sin vida Y sin ello Y sin todo Sí, voy a ir por aquí Bueno, de hecho tengo que ir por aquí Jue, que bien esquivado eso ¿Qué pasa? ¿Acelero? Nada Pues yo que sí De cosas Estábamos hablando de la saga Is ahora Vale Vale Por lo menos tenemos vida Por lo menos tengo salud Algo es algo Vale, por aquí arriba Venga, para Gracias Este me sacaba Near the willing with you Un trozo de mi corazón Ahora crack Crack Mira, al inicio El world jump ¿Has visto que Como ahí se domina El world jump Marito Guapo Flama 3D 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 Vale 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 Vamos a echar un guardadito Pero todo guapo Todo flama The world is with you Lo quiero jugar en PC Porque se puede jugar Hasta 120 FPS No creo que en un juego así Influya a lo más mínimo La verdad Pero oye Si puedes ahí dar el gaño Pues ya está Yo lo estaba jugando En PlayStation 4 Que de hecho No sé ni a qué FPS Creo que iba así A 60 A 60 A 30 iba en splits Ah coño Esto ya lo hice Lo hice, ¿verdad? Lo hice ¿verdad? Esta es la mierda Lo que no he hecho Es entrar aquí Por alguna razón Que ahora entiendo Que no Que me dejéis Que asco de bichos De verdad Otra cosa que se ha agradecido Mucho en Dread Que para mí Era de las cosas Que podías decir Bueno, esto aquí En Samus Ritano La variedad de enemigos De Samus Ritano Es que no es muy variada Pero no es Hay una variedad de enemigos Descomunal Yo diría que es un Metroid Con más variedad de enemigos Que un Metroid Para regresar Vale Ahora lo entiendo todo Imagino que la diferencia Entre este y Metroid Tiene que ser abismal Es bastante grande Sí, ahí Se nota un crecimiento En las capacidades Del estudio Es que Dread Es una obra maestra Este juego también La verdad Es que lo de Dread Yo creo que sobrepasa Mucha El Samus Ritano Se siente ortopédico Después de jugar al Dread ¿Qué va? Lo probé de nuevo El otro día En mi 3DS Y parecía un juego Muy tosco Que va, hombre Para nada Ortopédico, ¿no? Lo que pasa es que Dread Es demasiado ágil Es que Dread No, no, vale Dread es trampa, tío Es como cuando te comparan Con el empollón de la clase Y dices tú Pues no Pues es igual, tío Dread es el puto empollón De la clase Estás ahí contento Con tus ocho ¿Sabes? Tan feliz Y bueno, soy un buen estudiante Pero es que luego está El chaval de turno Que saca 10 de sento Y dices tú Vete a tomar por el culo Pues ese es Dread Ese es el puto Metodic Vale Me he quedado topillado No me interesas Te voy a activar Pero no me interesas Yo imagino que se sentirá Más toscos por jugarlo En la 3DS Hombre, mira Ayer También te reconozco Que ayer al principio Me costó volver a hacerme Un poco a los controles Y todo eso También porque Estaba intentando jugar En la tele Y voy con un delay Y en la tele hay un delay La captura de la imagen Hay un delay No sé decirte cuánto No es mucho Pero se puede jugar Pero claro No si necesitas precisión Y timing Y tal Y no, no, no Se me hizo un poco tosco Al principio Pero por la 3DS ¿Sabes? No hay otra cosa Si no exististe Metroid Prime ¿Cuál sería tu juego favorito De todos los tiempos? Eh, oca Ahí va No puedo saltarte ¿No? Bueno Sí Vale Déjeme Abriendo caminos Chavales Vale Aquí está la ascensoría Vámonos Igual es lo primero Que tendría que haber hecho ¿No? Intentar venir por aquí Por esta zona No lo sé Yo después de estar acostumbrado A la pantalla de la Switch O LED La pantalla de la 3DS Se me hace Sí Se hace pequeña Sí Además sobre todo eso Porque es todo marco negro ¿Sabes? Es un marco negro gigante Pero bueno No juegues a Game Boy Advance No juegues a la Micro Eso efectivamente Es marco Eso es igual No juegues a la Micro Totalmente Pues yo juego en la Micro Tío Yo cuando juego Game Boy Advance Juego en la puta Micro Me encanta la Micro Me gusta jugar en la Micro ¿Esto qué es? ¿Qué haces? Vale ¿Quieres esto, no? No vas a parar Hasta que te aniquile Con mi rayo de la muerte ¿Qué hijo de puta eres? ¿Qué hijo de puta eres? Oigo un metroid Simplemente limpiando mapa Pero para nada Ya sé Pre-Metroid Es un juegazo Es un juegazo El diseño de niveles Que tiene este juego Me parece una locura ¿Cómo tienen todo tan vinilado? ¿Veis que va a estar aquí el metroid Tras esta puerta? Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Hello Hello, papá Vale Es un mierda esto Es un mierdecilla Hello, papá Hello, papá Me he comprado El sinchanco de ahí Me está encantando Hostia, que grande falla Es que mola muchísimo Ojalá lo traduzcan Tío, que tiene un pintaco Yo lo estuve jugando Un poquito en el canal Y tal Pero claro No te enteras De una puta mierda No juegas ¿Qué es eso? ¡En un momento! ¿A dónde va esto? Tiene que ser una zona cerrada Así que lo voy a comer Porque va a una zona cerrada No puede ser a otro sitio Hello, papá ¿Tú crees que el metroid Se es estar a la altura del dread? Sí Mírame Sí Totalmente ¿Por qué tan serio, Dan? ¿Por qué has entrado tú? ¿Cuándo? Nada, tío Tengo unos días un poco de mierda La verdad No te voy a engañar Ojo Para mí Ojo De gratis Que le deje Ya, deja de meterle presión al chaval Al chaval A ver eso el chaval Ah, vale Simplemente era para abrir esta mierda Yo fui listo porque... Que por pobre Jugué al original Y me quedaron 16 metroidos Antes de Cansarme por los malos controles Ojo, eh Dan, la onda son de metroidos originales Bizarra a tope Sí Está Bastante brutal, de hecho Súper Súper Terrorífica En realidad, ¿no? Para la época Vale Me la aspiran, chaval Cuando la han jugado En marzo Hubiese sido la polla Haber tenido la caja a mano Más que nada porque también Sabes Llevo mucho tiempo Queriendo traer un cazabús De hacerla Galenoffray De 3DS Y ahora que puedo hacerlo No lo tengo Entonces Tenerlo a mano Me hubiese servido Para no solo eso Para muchas otras cosas Que quiero hacer Joder Hermana A ver Por aquí arriba No Por aquí abajo Vamos ahí En busca del metroid he perdido Haced esto Atacadme Que así me dais vida Con los contraatajes Vale, vamos Por la derecha Tiene pinta de que el metroide Va a estar aquí No Otro de estos No No Voy a morir Te cundo Chavales No te vayas Te estoy cumbiendo Oh, como la he esquivado ¿Habéis visto? En tu cara No te vayas No Popcorn Joseph Uy, qué paliza No ves que no, Adri No ves que no Es que ya hemos calentado motores otra vez Ayer igual Es que tienen muy poca send La paliza ha sido buena Parece que me fui entre 50 y 60 minutos ¿Qué pasó? Hostia Pues nada Estamos aquí explorando área 3 Matando muchos metroides Encontrando cosicas Y pues eso De lo que va al juego Tampoco hay mucho que decir O sea Así temas que hayamos tratado importantes La vida es una mierda Es lo único que te puedo decir Es que hay un objeto aquí Ojo, voy a cogerlo Voy a cogerlos Los latinos Imagen de sonrisa de Vegetta Me encanta Me encanta esa imagen Tiro para la derecha primero yo creo A ver cómo me dice Es aquí mapa un poco Cómo me podría hacer esto Yo creo que Mejor para abajo O mejor para la derecha No se lo tengo nada claro Pero nos quieres a nosotros Es verdad Tengo un Adri todo el rato Recordándome que soy un puto manco En el chat Es maravilloso La gente que se está matando por Sonic Ya tío Ayer no lo entendía No lo entendía Porque mi cerebro no podía asumir Que Tampi y Boyer Puede Algo Hace algo O sea es Increíble tío Lo de la comunidad El fandom de Sonic El fandom de Pokémon Bueno el fandom de su puta madre Los fandoms ¿Has visto ya Scream? Que por supuesto no puedo decir nada Porque el bro cuando Cuando veas Scream Acuérdate de esto Acuérdate de lo de El fandom y el lore ¿Vale? Acuérdate de estas mierdas Acuérdate de todas Ah ya la he visto anoche Vale pues entonces ya está Sabes lo que te digo Me hizo mucha gracia Muy bueno muy bueno Mira esa estatua chozo Detrás chaval Qué guapo Entre los de Sonic Y lo del Kirby Y el fandom están Un poco tontos Una pregunta de Sonic ¿Cómo se hace el minijuego Del monstruo sordo? Cada vez que sale Pierdo un personaje Es que el personaje No está programado Para salir O sea quiero decir Es RNG total Sabes lo que te digo Es dependiendo de tus acciones Rollo si te estás quieto Si huyes Y tal Dependiendo de eso Se adapta Es una inteligencia artificial Se adapta Aquí Esto es un Es un desenho El lore El lore Es importante Me voy por aquí Muchas cosas Muchos caminos Ven por aquí Ok Abajo hay un objeto Eso me importa más Guay Puerta Llámame Dan Por favor ¿Qué tal Carles? ¿Cómo estás? Las comunidades en general De videojuegos Son lo peor Lo mejor Que se puede hacer Es comprar un juego Que quieres jugar Disfrutarlo Y ya está Yo la verdad Que estoy un poco Amargado Y lo peor de todo Es que la comunidad De videojuegos Me parece lo menos Lo menos horrible De lo que realmente Hay fuera En las redes sociales Me está afectando En cómo estamos Tiene que mostrar las cosas Tiene que mostrar la gente Que no Terminad a toda Vuestra puta especie Tiene que mostrar la gente ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo que pasa con ping? 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 Perdón. Algún día jugarás Metro y Prime 4. Recuérdalo. ¿Esto es energía? ¿Te gustan los juegos Tycoon en estrategia? No es de mis géneros favoritos. Creo que solo me he llegado a viciar realmente al GameDev Tycoon, aquel que salió para PC hace 1000 años. Y la verdad es que me pilló un buen vicio, pero no, en general no. ¿Puedo jugar el piano más? ¡Claro que puedes! Bueno, antes. Perdón, lo siento. Ya paro. ¿Qué es lo que pasa con ping? ¿Qué es lo que pasa con ping? Es que me la canto entera. Pues se ha encontradola en... Meita... No... Jejejeje... Oh... ¡Liejeje... ¡Metoroid! No vas a durar en mi presencia Será en mi turno Hostia, la vida que quita esa mierda BAM, motherfucker Take this, hit this Dani, invita Yo la primera vez que vengo esta canción Y pues me dio ganas de que sigas cantando Será que es que canto muy bien Adiós, salvaduras Usted no aprende, ¿verdad? Es como camino abierto Invito a unas cervejas Unas cervezacas Unas chelas No Son las 9 y 20 Dame un segundo, voy a enviar un WhatsApp Un segundito nada más De nada Hola, aquí Ya está Vale, leches Es a mí, es a mí, a mí, a todos Estás tocando la moral ya Cosa, criatura, energúmeno, bicho Ojo que aquí hay otro metroide, tío Dos de seguido ¿Le has recordado a alguien que no se le olvide esta? Hombre, cómo no O sea, es mi nueva religión, Adri Hay que ponerle un nombre a toda esta mierda No puedes ir por ahí evangelizando a la arpeña Todavía no sabes ni lo que haces, realmente ¡Hasta luego! Me suena esta parte Me suena que me he quedado atascado aquí Me suena que me he quedado atascado aquí ¿Estoy yendo sin vida? Estoy yendo sin vida ¿Voy a morir? Voy a morir ¡Voy a morir! Hostia, qué putada Ay, que petaba el bloque Oh, qué listos son Tienen topens ahí Vale, tiene asumido lo nuestro ¿Pero qué es lo nuestro, Adri? Yo necesito ponerle nombre a las cosas No puedo estar aquí siempre esperando A no saber qué pasa Vale, estoy jodido No tengo vida, tío Hostia Pues en primer Una, ¿eh? Una No más Vale, tenemos un problema de De vida No puedo ir así Porque me he matado un toque No puedo ir Y además tenía puesto el escudo O sea, me ha quitado todo el escudo que tenía Y la vida Una hostia ¿Sabes? Vale, ahí se puede recuperar un poco de vida Eh, se hace cosas Vale Si haces cosas Igual podemos llegar a un acuerdo Boom headshot No, no podemos llegar a un acuerdo Pero tú y yo sí que podemos llegar a un acuerdo Me acabo de acordar ¿Viste el vídeo que te mandé por privado del canal que le quitaron al... ¿Qué, qué, qué? ¿El canal que le quitaron al canal? Ah, sí Sí, 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 sí Joder, no me acordaba ya Sí, sí, sí Estoy bebiendo la... Me quería un poco rayar Me pasan esas cosas Es que, fíjate Si a mí me pasas en eso Me joden la vida Me apetece una licencia de Sony Vegas Estoy contento con mi inspirador Gracias Estoy contento con el power Lo manejo muy bien Me vale para todo lo que necesito y más No tengo ninguna necesidad de cambiarme a ningún otro editor Lo estuve probando El Sony Vegas Creo que lo tenía justo Ah, vale, lo hice por eso Vale, vale Vale, ok No digo nada No me he manejado para nada Steam patrocinado Bueno, chaval Power Director Pero si yo conozco a mazo de gente que ha utilizado Power Director a raíz de mí Hijos de puta Que me den algo de dinero, tío Oh, shit Todavía tengo que pasar toda esta parte Ah, ya estás aquí, ok Rayo de hielo Hijo de puta Ojo, y como he hecho en falta el puto dash, ¿sabes? El impulso súbito Lo echas un montón en falta ahora que te das cuenta Au Hace pupa Uy, que miedo Muérete Ya, con esta se muere Ya está Oh, oh, oh ¿De qué? Ah, sí Lo comenté Lo comenté Lo de Forbidden Bueno, sí Sí, sí ¿Qué te parece más difícil? ¿Este remake o el fan-made del PC? El AM2R Dices Creo que este juego es un poco Bueno, a ver, yo qué sé El AM2R tiene sus cositas también de dificultad Tiene un par de jefes que son un poco de puta Me acuerdo la torre Bueno, no, la torre era una especie de esfera Que era una especie de drone que disparaba en todas direcciones Que era complicado, pero yo creo que este es más difícil Es que te quitan muchísima vida Te quitan muchísima vida Todo esto, ¿tenemos cuántos? Ocho, vale Nos faltan dos metroides Dos metroides Vale, tenemos camino por allí abajo Aquí debajo Estoy moviendo el mapa, lo veis, ¿no? Aquí debajo Donde está la estación de recarga De energía Y al lado hay una estación de guardado Porque no he explorado más hacia la derecha No se podía O he dicho, me piro Pero has jugado este en difícil, Orestes Porque este en difícil ¿Sabes? Es bastante mal Yo AM2R me lo estuve jugando hace poquito, además En verano, pero estuve jugando Y... Y de roja Es bastante mal Te preguntaba porque mi proyecto creando videojuegos es Hollywood Tycoon Y me lo he preguntado para cuando quieras lo probar Así que llevas tu opinión Pues no soy un experto, por ejemplo, lo he encantado ¡Pasa, Airy! ¡Muchas gracias! ¡Metoroido! ¿Cómo estás? Aléjate No hay picotes, puto A todo esto, ¿qué partido había hoy? Me han dicho que era la final de algo A lo menos es de qué Sí, voy a aprovechar para ir Madrid Atleti Final Supercopa Ah, ya ha acabado Qué asco El Atlético nunca gana Qué gracia Me acuerdo de una Champions Hace ya bastantes años Que era la final Madrid Atleti Y el Madrid acabó marcando en los últimos minutos Y dijo Todavía tenemos la coña en un grupo de amigos Dijo un amigo Porque es super madridista Dijo, si gana el Madrid os invito a todos a una ronda Luego, cuando salgamos por ahí Y dije yo Por favor, Dios No sé qué Me puse ahí en plan de coña Por favor, Dios Si gana el Madrid te prometo que mataré todos los paganos que quieras No sé cuándo Y justo a los 20 segundos o así Marcó el Madrid ¡Ojo! Lo que acabamos de hacer ¡Qué momento este! ¡Qué momento! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno que es esto! Que estoy pensando Que toda esa parte que tengo ahí abajo sin explorar Seguramente lleve a nada Y esto sea el camino a seguir Porque tiene pinta de que hay un ascensor que es para arriba De hecho, lo voy a dejar comprobado Pero voy a tener que volver para allá Porque el coño va a estar para allá No creo que estén interconectados Creo que prefiero explorar primero lo otro Ah, que es el de Bilbao el que ha jugado a la final Mis disculpas por mi ignorancia sin poder ¿Con qué sostenemos, eh? ¡Hijo de puta! Ando investigando bastante sobre el mundo del cine Que es bastante extenso Joder, tú verás Mi hermano es un fricazo del cine Te podría decir cualquier cosa Vale, está claro que no se puede Pero... Hay dos opciones para conseguir este objeto Y ninguna de las dos es viable ahora mismo Que claro, yo cuando vi eso por primera vez dije Ya está, Speed Booster No No funciona el este, ¿no? Como en... Claro, no está el DAS La película de medio No estamos hablando del videojuego Pues no lo sé No lo sé Me dijo el otro día Que esto igual te interesa Pero ya lo habrás visto Que es el nuevo trailer de una película de A24 Pero no me acuerdo como se llamaba Igual estás hablándolo Es una película tailandesa de terror Ah, pues no lo sé No lo sé Luego le pregunto, a ver ¿Está bien? Porque... Espérame, suena Puede ser de una muchacha que va a un pueblo Es de una muchacha que va a un pueblo Y... Y la gente del pueblo Se comporta de manera extraña Que va con una amiga Pide que la lleven ¿Es esa? Me he quedado sin saberlo Vale No, ok Hemos llamado a esa peli entonces La que yo tenía Ahora no caigo Joder, qué pasillo más largo, eh Caída inmensa Es como un falso documental Pues no, no me suena No me suena Luego le pregunto a ver si la tiene por aquí Ya me has dado una idea A ver A ver Yo soy otra que es la arca ¿Qué pasa a Adrien? ¿Tenía ganas de cosicas o qué? Me van a dejar O sea, todos los objetos que estoy viendo No puedo coger ninguno, tío Te pongo más Lo vendo, de verdad Míralo Te vamos a cagar Tío, sí, cuela, cuela Porque claro Con esto Ni siquiera con esto Joder, tío No me dejan coger nada Qué asco Qué mal ¿Qué te ha salido en AliExpress? ¿Qué cuentas? Ataca Estamos al tanto de que luego hay que desandar todo este camino Somos conscientes de eso, ¿verdad? Metroid cerca Pero sala de guardado también Ahí, Adri, Adri, Adri Ahí, 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 ahí No sé si por ahí es el poder, chaval El área 3, ¿sabes? Es inmensa Estará por aquí el metroid Me voy poniendo el rayo de hielo En la película, ¿eh? No lo sé Me dijo solo que era de A24 Me dijo Luego te pongo el trailer Y luego no me puso el trailer No me puso el trailer No me puso el video No tengas hermanos Tiro Vale, aquí está el metroid ¿Estamos listos para metroid? Yo no No sé por qué Yo no ¡Adiós! Ahí va, ahí va No te vayas, ¿eh? No se te ocurra irte Por favor, te lo pido ¿Dónde vas? No, 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 no Ahí está el trailer para que lo veas. Me lo voy a dejar aquí abierto a un ladito para luego. Perdón. Y el chat de aquí. Vale, ya estamos. ¿Qué haces guapo? ¿Y qué tarde? Pues un poquito así. ¿Cuánto llevamos de directo? No sé cuánto llevamos, no puedo saberlo. Dos horas ya que era empezado. Llevamos unas dos horas aproximadamente. Cuidado. Guau. Itzboi, muchas gracias por la suscripción. Bienvenido. Gracias. Esto te peta, fijaos. Aparece. 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 Un poco no me venía. Es una mala idea. Date la vuelta. Vale. 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 al principio. Iroqu Bachelor. No me la he visto venir. Pero... No. No te vayas. No te vayas. Pero por que te vayas? Vamos pasándolos bien juntos. Vámonas Viene una persona que casi se ahoga en el agua Y lo llevaron a la ambulancia ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado, Mosky? Claro, por aquí otra vez ¿Cómo te marean estos? Quiero Metroid Z ya, que son los mejores Pero hay que matar a ti Joder, qué mal Adrimanco, venga todo el chat ¿Qué se siente? Vale, me queda un Metroid En el área 3 Tiro Ay, gracias Alexei, muchas gracias Gracias por los 100 bitarracos Bitarracos ¿Qué pasó con la leche? Vamos a poner el GIF de Ichiban con los billetes ¿Qué pasó con el GIF de Ichiban? Qué grande Maldita Anichi tiene buenas ideas A tu casa Adri, no te dije nada, tío Se me olvidó comentártelo Estuve viendo lo de los títulos Pero Solo me lo reconoce como si fuese una imagen estática No puedo hacer nada Así que haré unos Se me olvidó decirte No hace 5 días Un guardaico guapo Bitardos Bitarracos ¿Qué tal, Gamendor? ¿Cómo estás? Bueno, pues por arriba O bien No nos quedan muchas alternativas Asumo que el capullo este Responde al de abajo ¿No? O no O es que hay otro por esta zona Por no cambiar de radio, ¿sabes? ¿A la 1? No he visto Versed Es que va Me lo estuve comentando Un poquito Que me gustaría leer Más que ver el anime Me gustaría leérmelo más Me dejarán coger este objeto O tampoco Algo me dice Tampoco es que Tampoco es que salga la gran cosa Más o menos A mí no me cuesta mucho Ponerme con un manga Que no está completo El manga Es bueno Normal Se murió el Kentaro Miura No sé Esto ya Pásalo Ya No No Muere Yo me refiero Yo me refiero al anime Pero sí El manga también Me gustaría Pero no sé Sobre todo lo que te digo Leerme el manga En anime también me haría El manga Creo que el punto es el manga En este caso Más que nada Aquí hay objeto Ojo Pero sí Claro No me van a dejar cogerlo Ni de blast Porque Ya se apañarán Encontrar la forma Misiles Traje gravitatorio Que me ha faltado Una milésima de segundo O algo así Casi te terminas El primer libro de rey ¿Qué tal? ¿Te está gustando? Está guay A mí me gustó mucho Me gustaron un montón No llegas No llegas No llegas De milagro De milagrísimo Tienes esas curiosidades Que no se dicen En los juegos Sí Sí Hay términos Que repiten un montón Que si te dicen Trastabillar Frustir el ceño Pero están guay Tienen muy bien La ambientación Y mejor Al final Resumen bien La historia La cuentan bien Sin darse prisa Sin acelerones Y te van contando De todos los puntos De todos los puntos de vista Está guay Estaba creo que En el Puede ser Cuando me suena Que en el libro Del primer residen Estaba tal cual Transcrito El documento Del guardia De los cerros ¿Verdad? ¿Puede ser? Ese documento Me parece maravilloso Vale Para arriba pues No 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 Sí Por aquí va Hasta me meto Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Qué hostia Tú Está en la parte Que me falta Igual no está Igual me lo Es que no lo sé Me lo doy Hace mogollón De años Voy sin vida Y no me hace Mucha gracia Sin vida Por un metrón Porque seguro Que va a ser Un monocono Este juego Debería deportear A Switch Ever o Asis Y Drute Jumás Bastante bien Este juego El hizo Garex Solo Que uno De los primos De Ocarina Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Me voy Y si soy yo El que le apetece Huir ahora ¿Eh? ¿Listo? Ahí va Ahí va Ahí va Venga va Pues que aguantan La vida Los cabrones ¿Estás yendo? No Ya con esto palmas No te vayas Que estás No 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 Le faltaba Un toque Tío Recuerda con cual modelo De GBA Juguaste Metroid Fusion De Krio Con el modelo Original Yo solo tuve El modelo Original No tuve la SP ni la Micro ni nada. Yo la primera vez que me pasé fue en la SP plateada y mejor amigo y que feliz verano aquel. Además vicio al Pokémon Rubiky que gran. ¿Greso hizo Triforce Heroes? Entonces les pierdo el respeto. ¿Cuántas veces he contado esa historia? Yo creo que la he contado ya más veces por tu capricho que por mi mismo, tío. Mira que te gusta, que te cuenta el cuento. Ojo, que aquí hay objetos, yo pensé que esto iba a ser solo zona de esto. Seguro que hay gente aquí que no la sabe. Voy a escribir un libro, que se repita una y otra vez la misma historia. Ilumíname. ¿Dónde está el punto aquí? Sí, pero no. Obviamente. Esto es bomba y es desde el otro lado. ¿Quieres joderme? ¿Es eso? Bueno, tenemos todos los metroides, que es lo importante. Hostia, el Área 3. Yo no recordaba el área este tan follamente inmensa. Es grande el Área 3, es grande. Pues mira, hice bien en no venir por aquí y volver a explorar todo esto. Hice muy bien, porque hubiese perdido el tiempo. ¡Mira, mira, mira! Qué historia. La piden, dan, la demandan. Ni idea de cómo conseguiste la... No, un tío no cuela, Kevin. Demanda, demanda popular. A ver, me he contado a veces la historia. Qué desgraciado la mía. Mira, Kevin. Si cuela, cuela, ¿no? Eh, ahora cuento. Como verás, estábamos de vacaciones con mis padres y yo. Mi hermano ya no vino, porque mi hermano ya era un polla mayorcete adolescente. Entonces dijo, pues ya me voy con vacaciones con vosotros, me quedo con la yaya o algo de eso. Y no se vino de vacaciones. Así que me fui yo con mis padres. Y ya estaba anunciada la Game Boy Advance. Iba a salir, pues, no sé. ¿Alguien me puede decir la fecha de lanzamiento de Game Boy Advance? Porque no la recuerdo. El caso es que ya estaba anunciada, iba a salir a finales de ese verano o en septiembre, quizá. O una cosa así. No lo recuerdo. No, pero el mes. El mes te salió. Eh... Total. Que yo le estaba dando mucho labras a mis padres para que me compraran la consolita del turno. Pero obviamente es por mis padres que van a dejar la consolidad así de gratis, porque sabes por qué no. ¿Cómo lo hago esto? No me puedo enganchar aquí porque me resbalo con la aracnósfera. Así que nada, les di mucho labras a lo típico de darles mucho labras. Es muy pesado, muy pesado. ¿Nos llevas a salpicamar? ¿Nos llevas a salpicamar? ¿Nos llevas a salpicamar? Mira, 22 de junio. Como te digo, en verano. ¿Nos llevas a salpicamar? 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 Y así, pues, todas las vacaciones con mi padre. No sé dónde estábamos. Sé que estábamos en Andalucía, pero no recuerdo dónde. ¿En Málaga? ¿En Málaga? ¿En Málaga? Seguramente sería en Almería. Porque creo recordar que estoy en los pantalones. Así que... Mi padre, para que me callase de una puta vez. Porque era un puto pesado. Me dijo, venga, si te comes una bandeja de boquerones tú solo. Yo que odio el pescado, que no como pescado ni la de res. Se la compro. Y le dije, ¿seguro? Y me dijo que sí. Porque sabía que no me iba a comer la bandeja de boquerones. Pero el niño, por un año que me voy a dar, se comió la bandeja de boquerones. Se entera él solito. Así que... Pues nada. Cuando volvimos de vacaciones y se salió la consola... Pues me la compré. Jajaja. Jajaja. Vale. Pues ya estamos todos aquí, ¿no? ¡Brandine! Joder, qué hostia más típica. En 2003 estaban bachillerato y pillando cacho con mi novia. Jajaja. Jajaja. Qué flipado. Jajajaja. Jajajaja. Qué fantasma. Jajaja. 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 En 2003 no había nacido. No, Anderson. Qué va. Ya quisieras tú. Jajaja. Ya quisieras tú. Imagínate, tenía 18 añitos, ¿sabes? ¡18 añitos! Jajaja. Jajaja. La crisis de los 30, chaval. Menuda hostia. Menuda hostia. Hoy me ha dado en la ducha. Estaba duchando antes de hacer el directo y me ha dado. Me ha dado la crisis de los 30. He dicho, me cago en una puta... Tengo 30 años que ya estoy con mi puta vida. Esto es una mierda todo. Te has quedado de esta sociedad. Y todo mal. Espera, vamos a hacer... Bueno, sí, vamos. Tengo 15 añitos. Estaría guapo tener 15 añitos otra vez. Vamos a meter el ADN de Metroide. A ver si desbloqueamos la siguiente zona. Y van a ser las 10. Bueno, son las 10. Jajaja. Sala. Yo ni llevo a los 18 años. Dame tu juventud. Te la voy a robar. 10 de 10. Jajaja. 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 OK. OK. Me encanta tío petar con el hielo a la peña. Me encanta petar con hielo. Y por la derecha que hay. De pmshequips. Puerta cerrada, y camino por aquí. Para que te pinche Hijo de... Hay un objeto Hay un objeto Hay un objeto La terapia grupal ayuda Tienes que soportarme de vez en cuando Pero no es para tanto Hostia No, la verdad Yo quisiera estar mucho más atento A mucha más gente Y hacer muchas más cosas Pero Mi vida no me lo permite ¿Te imaginas tener tiempo libre? Bueno, eso sería la polla, tío ¡Top! Vale, asumo que Joder, me dan un miedo Las hormigas culonas estas Precisamente por eso ¿Cuánto me ha quitado? Un tanque y medio de energía Joder Vale, este es un sitio seguro Safe place ¡Casa! Así es como se hace Ojalá una... Bueno, chaval, ya ves Yo lo necesito, eh Lo voy necesitando Necesito Soltar mucho lastre Mucho lastre Lo necesito A ver Joder, puta Vale, esto es lo que... Primero todo lo demás Buenas noches, doctor Jekyll ¿Cómo estás? Muchas gracias por los bitarracos ¿Qué tal? ¿Qué haces? No me escupas Es gracia humana ¡Pita ya! Raybillel Deja yo Raybillel Quiero los supermisiles Ya, por favor Empiezo a sentirme inútil Con los misiles Ojo, tengo que desbloquear eso Primero desde este otro lado ¿El qué? Ojo, ojo Ojo, ¿qué? Por cierto, debo avisar, Dan ¿Me invitarías a una pizza el mes que viene? Será mi cumple Ojo, eh, pues Mira, te prefería un montón El otro ya se lo comentaba Vale, tío Te echo de menos la El puto pizza gris Me gusta un montón esa pizza, tío Así que Mira, es que voy muy poquito a Alcalá Estoy yendo muy, muy poquito Me pillo a tomar por el culo Bueno, pues tomar por el culo tampoco Coño, ¿queréis dejar de aparecer ya? Gracias Qué pesado Qué pesado Mío Ah, bien visto Sí señor Sí señor ¿Has visto? El que ha pagado 26.000 dólares Por el NFT del mapa Del primer Castlevania Wow Estamos jodidos Chavales Ha llegado Nos hemos vuelto gilipollas Estamos jodidos Estamos jodidos No sé Ese es el uso Que no Que no mola De los NFTs Con lo bien que se le podrían Sacar partido, tío Y hacer usos inteligentes Y solo vemos mierdas de estas Es que seguramente también se haga ¿No? Pero como la noticia que sale es esta Pues al final ¿Queréis quitaros del medio? Los dos Por favor Zoom Sí Hacer usos inteligentes Yo supongo que alguno habrá No hombre Sí que los hay Yo que sé Los juegos de Steam Te pertenecen Es propiedad tuya Como individuo Eso es un buen uso Por ejemplo Un juego digital Es tuyo Y si lo tienes en una consola No tienes que volver a comprarlo Porque eres propietario del juego Ese sería un buen uso Para los NFTs Pero pues no Eso no pasa Venga Sí Voy a cerrar ya Voy a cerrar ya En cuanto guarde aquí En esta nueva zona En el área 4 Lo dejamos Ha sido hoy todo el día Área 3 Pero al completo Ha sido súper extenso Todo lo que rodea los criptos Estaba siendo valores especulativos Claro Es el problema Si es que al final En vez de darle un uso Que puede aportar algo A la sociedad Es simplemente Una forma más De ganar puto dinero Vamos El uso que le están dando No quiero decir que sean eso Pero es el uso que sí Que se le está dando Cada uno con sus mierdas Como siempre digo A mí Le haga pepito Me importa un plego Mientras no me afecte Nueva forma de team Yo no creo que sea un team O que decís Al final lo compra El que le sale los cojones ¿Sabes? Puto Y... ¿Uno? Vale Pues bien Me matan ¿Sabes? Los bichos Me matan Me voy Tengo que comer pizza Hoy Dí que sí Anderson Yo si pudiese También ganaría pizza Del pizza grill Como ya he dicho Pero no El pizza grill Tenía que estar en Alcalá No podía mudarse conmigo El pizza grill ¿Sabes? Madre mía Me van a dar el rayo ancho Pero ya Lo tengo clarísimo Pero ya Aquí está Sale de guardado Pues ya está gente Hasta aquí llegamos Hoy Dale En mi opinión Creo que el Metroid más largo Es el Prime 2 Con los dos mundos Sí Es muy probable Que Metroid Prime 2 Sea el más largo Sí 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 No ¿A quién? Voy a ver si hay alguien aquí Guay Tengo que quitaros esto En medio Bueno Me despido ya Gente de Youtube Nos vemos en el próximo episodio Gracias por pasaros Al resto Quedaos un segundo más Que vamos a hacer A ver si hay alguna raid Y ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!